Música Gracias a la metodología estamos obteniendo mejores alimentos, mejores medicamentos, mejores cultivos y fuentes de energía mucho más sostenibles con respecto al medio ambiente. Considero que comunicar la biotecnología es muy importante porque los avances que se están produciendo en este campo son muy rápidos y la capacidad de asimilación que tiene la sociedad es limitada precisamente por esta rapidez de los avances y hay un desfase. La biotecnología está consiguiendo importantes avances en biomedicina, en agricultura, en ecología, en todos los sectores económicos de la sociedad. Música Yo destacaría que los avances en biotecnología pueden detallarse tanto en agro-biotecnología, esto quiere decir en agricultura, en cultivos mejores, mejor adaptados al terreno, más resistentes a las plagas, avances en biotecnología biomédica, en avances en tratamiento de enfermedades, en diagnóstico de enfermedades, en el desarrollo de nuevas terapias y avances en definitiva en todo aquello que va a permitir aumentar nuestro bienestar como sociedad humana. La biotecnología puede aportar grandes beneficios a la sociedad si no nos viene aportando desde ya, cuando nos tomamos una copa de vino o cuando utilizamos detergentes. Bien, en biotecnología tenemos muchos avances que son dignos de mención, pero si pudiéramos centrarnos en uno de ellos, en nuestra capacidad para leer e interpretar la información que contienen los genomas de los seres vivos, incluida la especie humana. Yo antes no podía decirle a qué persona pertenecía una mancha de sangre o un pelo, y ahora prácticamente se aparece un acusado con mucha seguridad. Pero además cada vez más somos capaces, por ejemplo, de hacer retratos robots de un individuo a partir de una muestra de contacto. Uno de los avances más importantes de las últimas décadas en biotecnología ha sido el CRISPR-Cas. Es un sistema de edición genética que ha hecho la manipulación genética mucho más eficiente y mucho más accesible a todos los investigadores. Del último año, uno de los avances más importantes en biotecnología, creo que sería justo concedérselo a Francis Mójica, un investigador español que recién ha participado en el descubrimiento de las CRISPR, una herramienta que utilizan las bacterias para cortar y pegar genes, que es algo que a día de hoy podemos utilizar en otro tipo de organismos y nos permitirán atajar enfermedades hereditarias o construir nuevas variedades de plantas mucho más rápido. Intentar lo que está consiguiendo es conseguir que estas enfermedades genéticas, sobre todo, se caractericen mejor con unas herramientas que no tienen nada que ver con las que teníamos antes en cuanto a que han facilitado muchísimo el poder profundizar en todo lo que son trastornos genéticos, y reconocen qué es lo que falla y es responsable de enfermedades graves en humanas, todas las cuales son intratables, son muy difíciles de tratamiento. Todavía hay alguna connotación negativa, sobre todo por falta de conocimiento, que hace que de alguna manera se cree miedo a lo desconocido. Entonces creo que tenemos mucho que hacer y de ahí la importancia de comunicar biotecnología. La percepción que tiene la sociedad de la biotecnología va a depender de la información que llega a la sociedad y por eso es tan importante que la comunicación llegue también de los profesionales de la biotecnología. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!